Bueno amigos no falta nada para el estreno de mi debilidad tema de maría becerra que estoy con la cuenta atrás la cuenta regresiva así que la musiquita que escuchan de fondo vamos a cambiar escena y esperar y vídeo reaccionar el tema de maría becerra mi debilidad vamos 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 tiene pinta de que va a ser un tema romántico vamos maría mi debilidad maría becerra por asalto bien ahí se viene tema romántico es para llorar ya está llorando voy a llorar yo también amigos perdón pero después de haberla llorar a maría becerra en el vídeo con quea en te necesito lágrimas de macho hubo así que creo que acá si lloro no me sorprendería voy preparando el pañuelo mientras voy a ponerlo de nuevo al tema amigos y ya voy sintiendo las lágrimas ya me sale qué buena fotografía qué buena fotografía yo no entiendo eso que por la calle a mí me andan diciendo cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo y por qué será que tú no me lo estás diciendo si estoy aquí sufriendo no sé cómo superarte no sé para no pensarte no puedo perdonarte no puedo perdonarte no puedo perdonarte encima me encanta encima me encantan esos temas amigos me encantan pero bueno no lloraremos pero moveremos las nalgas entonces yo no entiendo me encanta me comí el viaje que por la calle a mí me andan diciendo cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo cómo canta Mari por qué será que tú no me lo estás diciendo si estoy aquí sufriendo no sé cómo superarte no sé cómo superarte dime cómo hace para no pensarte no puedo perdonarte pero yo muero por ir a buscarte ¡Woo! 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 ¡Dios mío! ¡La letra! ¿Qué te pasa con Maria Benzerra? ¿Qué pasa en Hallelujah la letra? Quiero escuchar de nuevo el estribillo ¡Dios mío! ¡Dios mío! Perdón, perdón, perdón Quiero saber quién hace el beat Estoy seguro que la producción estaba Big One Pero claro, tenía que ser él Tenía que ser él Big One, basta, brother Basta, estás ido No tiene sentido lo que haces, hermano En serio, de otro planeta Big One Besito en el Sin Esquinas ¡Uh! 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 No sé cómo superarte, dime cómo hacer para no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que esperecer, jugándote que me interesa Queriendo que solo me besé, solo me besé, solo me besé Solo me besé a mí, solo me besé a mí, solo me besé a mí, solo me besé a mí ¡Maldito Big One! ¡Ay, qué buen tema, amigo! Amigo, qué tema Repito, me comí el viaje Pensé que iba a ser un tema para llorar, para sufrir, para estar bajo la ducha, así en cuclillas, totalmente desnude Decir, ¡oh, maldita sea el tema de María Becerra! Y me sorprendió Un temazo lindo reggaetón, espectacular Big One, amigo, de nuevo, te volaste la cabeza, basta de penetrarnos así Y qué decir de María Becerra, amigo Una voz espectacular, hermosa, divina Tremendo el video también, felicidades, shout out para los chicos de Asalto Muy bueno Ahí perdéis, y no se olviden por favor de suscribirse al canal, es que no cuesta nada Es un botón, ¡es un botón! Bueno, me calmo, nada más para decir Y bueno, nos veremos en otro video, amigos María Becerra, ¡te quiero! Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Como nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Con ta sagada, tiendas un botón, ¿quién eres mi bandolero? ¡Gracias! ¡F nationalidad!